Un saludo a toda la población iqueña, gracias por difundir las actividades que estamos desarrollando desde la Gerencia de Promoción de Desarrollo Social, una gerencia adscrita a la Municipalidad Provincial de Ica. Este primero de junio viene al aniversario de una institución educativa y conjuntamente están haciendo un trabajo articulado por el tema de ciclovías. Así es, en el marco de las actividades físicas y recreativas ciclovías, que es un programa que viene ejecutando la Municipalidad Provincial de Ica. En este marco estamos desarrollando actividades de lucha contra el tabaquismo y el aniversario de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes. Son acciones articuladas que sumamos esfuerzos en alianza con las diversas instituciones públicas y privadas. Para el día domingo primero de junio estamos coordinando y se están desarrollando actividades en conjunto con la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes en el marco de su aniversario y con la red de salud de Ica, como ya hemos señalado, en el día de lucha contra el tabaquismo. Lo que queremos es generar información y sensibilizar a la población sobre la necesidad de cuidar su salud a través de evitar vicios como el consumo del tabaco. El consumo del tabaco no solamente afecta a los pulmones con todo lo que corresponde a problemas de cáncer, sino de la misma manera hay otras consecuencias en la salud de las personas de hombres y mujeres. Y hay una preocupación que en este momento tenemos un incremento del consumo del tabaco especialmente en los adolescentes, que a veces por querer descubrir o por sentirse que ya van entrando a la adultez, inician el consumo del tabaco. Por eso que queremos sensibilizar desarrollando varias actividades. Tenemos en primer lugar un gran pasacalle con instituciones educativas y de los centros de salud, así como de las organizaciones de la sociedad civil. Van a participar las instituciones educativas a través del concurso de periódicos murales. Ellos van a informar, educar a la población sobre la necesidad de evitar el consumo del tabaco, sobre todo generando, como repito, información y sensibilización, y empezando desde los muy jóvenes, desde los muy niños. Creemos que es importante esta edad. Tenemos, como por primera vez se van a colocar una carpa del terror, se ha denominado así, ¿por qué? Porque queremos que la población conozca cuáles son las consecuencias del consumo del tabaco, a través de exhibición de maquetas, de lemas alusivos a esta problemática. Y a la vez vamos a colocar la carpa de la vida, que significa de aquella persona que cambia conductas, vicios, lo que va a orientar esa mejora a su calidad de vida. Entonces, ¿qué significa de un paciente que no consume tabaco? ¿Cuál es su estado real en términos de su salud? Y la institución educativa, Nuestra Señora de las Mercedes, estaría ya recorriendo con caminata y carrera durante los dos kilómetros que están establecidos desde la primera cuadra de la calle Cucho hasta la décima de Conte de Nieva. Tenemos cinco puntos establecidos en los dos kilómetros. Si bien tenemos ya actividades determinadas, sin embargo, complementariamente vamos a desarrollar otras como orientación a través de la alimentación saludable, juegos lúdicos, didácticos con nuestros niños y nuestras niñas. También lo que buscamos es que haya un domingo mañanero de familia que permita afianzar esa relación, porque como conocemos hoy en día, el papá y la mamá salen a trabajar muy temprano y hay poco espacio para el disfrute, para la recreación con sus hijos o con sus hijas. Entonces también lo que buscamos a través de la municipalidad no solamente es que se reduzca enfermedades no transmisibles, sino de la misma manera también lo que queremos es que se afiancen las relaciones a través de un incremento en la comunicación de padres y madres con sus hijos e hijos y disfruten de esta mañana familiar que le denominamos en torno a la práctica de actividades físicas, recreativas y culturales. Ahora, ¿en este tipo de actividades participan también las autoridades como el alcalde, los regidores, de repente funcionarios en su conjunto? Sí, sí, y dudablemente nosotros... Esta es una actividad, es un programa de la Municipalidad Provincial de ICA en alianza con las instituciones públicas como la Dirección Regional de Educación y la Dirección Regional de Salud que es el órgano encargado de evaluar el programa. Y la actividad a través de la Municipalidad Provincial de ICA está liderada por nuestro señor alcalde Gustavo Martínez García conjuntamente con los regidores que son el órgano político representativo de la municipalidad y los operadores de las actividades somos los órganos de línea como la gerencia y en la gerencia a través de los gerentes, los diversos trabajadores de la municipalidad. Con todos ellos se trabaja de manera coordinada. Por ejemplo, hoy día tenemos una activación física en la sede central de la municipalidad en el salón de actos con trabajadores que se les ha invitado para hablar sobre la bondad del programa, la necesidad de que hagan la práctica del deporte, cuáles son las consecuencias de llevar una vida sedentaria. Estamos trabajando en todos los niveles buscando que cada vez más personas se suban pero sobre todo el órgano rector y la parte de promoción y aprobación de las políticas como es la municipalidad. Somos los que de una u otra manera tenemos que participar de manera activa. Invitar a toda la ciudadanía para que nos acompañen el día domingo primero de junio a partir de las 8 de la mañana en la primera cuadra de la calle Iacucho y asistan, se involucren y participen de todas las actividades que tenemos programadas, conforme ya lo hemos señalado, actividades físicas, actividades recreativas, culturales, deportivas. Entonces queremos que ellos con su familia nos acompañen. Es importante también priorizar nuestra salud, un momento de esparcimiento con nuestra familia. Es así que los invitamos cordialmente a todos ustedes para sumarnos de las actividades que venimos realizando domingo a domingo. Ok, gracias mi amor. Gracias.